bueno amigos y amigas de youtube pues nada miren aquí andamos al millón sacando mojarras miren miren las que llevamos ahí 3 6 9 10 11 el límite por piocha es este 15 por piocha entonces aquí vamos a dar la chance a mi carnal porque quiero a ver quién saca más rápido mojarras en 10 minutos este vídeo es de 10 minutos ok yo traigo 3 amarres 3 anzuelos el trae 3 anzuelos y lo que traigo y es ser ahí lo voy a dejar vamos corre se va corriendo entonces empieza la competencia a ver quién agarra más rápido cuántas agarra cada quien en 10 minutos quién agarra más en 10 minutos era muy cerca ya la regué ahí ya en la regué my friend ya la regué no cabio aquí en la mera orilla pues que está bien para ganarme en la primera ahí iba a tirar yo pues no 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 como así gavioti ya ves ya me ganó este ya me ganó bueno a veces uno a cero chico pescador pescadillo a ver si pasa el límite que ya es muy cerca amigos voy a sacarla para tirar allá lejos si porque si no este hombre me va a dar piñica ahorita a ver vamos a tirar más lejecitos porque ya va uno a cero a ver vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal bueno pues te voy a dar que de verdad que saques dos no no te voy a dar que de verdad que saques dos para poder sacar yo yo no quiero no no neta neta no es no es broma no es broma no la primera no cuenta porque pues estaba el video pausado estaba para el video la primera que saca tengo cuenta no 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 es esta es esta apenas pasa con mi carnaval están buenas eh vamos el empate amigo ahí la tenía el empate y no 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 se ganchó no me digas que me va a dejar un 2 a 0 vamos el empate hay que te le mal la verdad vamos el empate está mal dorado creo junto otra vez ay dios no quiere amigo picarme a mí por qué Mero Tú lo dices Porque tú sacarte la otra acá Sí Órale, órale, órale Lo dijo aquí el amigón No, la mera verdad El pique está allá La mera verdad Ese es mi spa favorito Pero te lo voy a dejar No más para darte quebrada Viene la marea ya bien para arriba Ya está alta la marea Ya está alta No me pica ni una mujer Me sacudió Bueno, ¿qué está pasando con mi caña? Se me hace que no quede en mi carnada Porque ya está muy vieja Me voy a jalar aquí en la orilla Aquí mero No, nada pues amigo No, ya Ya me estoy desesperado No, pues no trae ni carne Si no hay amarre bueno Si no hay carne no pica ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a correr a amarrar Voy a correr a amarrar Porque si no este muchacho Me va a ganar Lo cual Yo La tijera Oh, nice Nice, nice Voy a mochar esto Pero rapidísimo Señores y señores Porque Esta carnada está vieja Y Hijo, le estoy perdiendo tiempo Pero Con carnada vieja Nunca pica Con carnada vieja No pica el pescado Amigos Si traes carnada nueva Ponle Vamos a ver Que show Mira nomás Como está esto de viejo Pues ¿Qué va a querer Aquí la mojarra Picarme Mero No, mi carnada Está demasiado vieja Por eso Por eso Llevas una Tú Tú traes carnada nueva Mi carnada ya está Ya, ya Filpadísima Con esta carnada fresca No es de que tal vez Es de que voy a sacar pescado Carnadita fresca Así tal Creo que ya agarró Otra ¿Ya agarraste otra? Mero Esta de aquí Nomás La voy a poner para Ahí nomás Como Tiene demasiada carne Pero No importa Lo que quiero es que Huelan a esa huereva Esa huereva Esa está Los huevitos De la De la chuchita ¿Quién me estará llamando? Que no ve Que estoy apostando Bastante Con Mi carnada Ahí está Con este amarre De que De que agarro Pecao Agarro Dale compadre Dale compadre Vamos a ver Que llevo de bola A ver De que ¿Nos da idea? No sé, ¿que la gente entra el centro? ¿La gente entra en medio? Si, es que la gente entra el centro, el centro de el centro. ¿La gente entra en medio? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oye! ¡Fuegramos! Sí, este tipo de pescadores me gustan mucho el sanzibre Sí, es un trabajo Sí 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 ¿No están haciendo muy bien también? No estoy seguro Están dos chicos aquí cuando llegamos Y no veo si no tienen ningún pescador Ok Sí, probablemente tendremos a esperar Sí 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 ¿No te preocupes? Sí, adelante, sí, sí No Gracias Sí, no hay problema Buenas tardes Gracias, gracias 9 minutos Sí, ¿no? ¿5 minutos? Ahí Ok 9 minutos 9 minutos Amigo No hay problema No hay problema No hay problema Sí, sí Estamos con Japón, un tonero No, man Probablemente de ver que me muerda Ya me mordió No No Vamos, mojada Me estaba mordiendo y no se ganchó amigo Está acabando el partido, se están yendo los segundos No, pues ya A ver 58 No, eran 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 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 Bueno amigos Phil P Aquí me ganó mi carnal Mi modo pues Cosas del destino Dijo mi sobrino Vamos a esperar otros 5 minutos Y vamos a ver que pasa Como quiera ya me ganó pues Pero ahorita saco otra aquí Manu, estaba ahí el pique Uh, aparte se me atoró Uh, nada más eso faltaba No, ya Renuncio Renuncio Se estaba atorando Yo decía que estaba picando Uy, como ya Pero, ya No, ya Nada más No, ya No, ya No, ya No, ya No Gracias.